La va Jonathan Gómez para afuera por la derecha, Gómez para meter el centro, perfecta marca de Bisagra, le había ganado en velocidad Gómez, se rearmó muy bien Bisagra para mandarle al tiro de esquina. Todo bien, pero si Central no toca y pasa, va o a desbordar o a perder la pelota. River tiene el punto flato en ese costado, lo marcábamos en la maniobra anterior. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central llegó a Bordillo, lo de cara un solo, libre, se reembolta el tonto de Luis Abobre, esa cancha. ¡Bordillo mete la cabeza y a los 16 está Riva Central, un déjà vu, le doy! Traigan una bruja, está embrujado, ¿verdad? El área, el arco, pero River tiene ese problema crónico, le cabecean siempre dentro de su propia área. Quien debía tomar a Bordillo lo sabrá Borosito, quien no lo tomó, claramente un hombre de River, ese hombre que se caía en la marca, para un jugador que vino con mucha potencia desde el fondo. Y le metió el cabezazo justo al palo de la mano izquierda de Vega, que se quedó mirando. Era el 24, era Cabral, otra vez Cabral, 4.